Hoy he sido invitada a la unión de amor entre el jugador Lesbín Medina y Jenny Puertejeda. Hoy Lesbín dejó las canchas para unirse al amor de su vida y les traigo todos los detalles. Y bueno, ahora me encuentro con los protagonistas de la noche, señor y señora Medina con los recién casados. Lesbín, 10 años de relación y hoy materializan aún más esa historia de amor. Sí, por supuesto, la que estamos muy emocionados. Hace mucho queríamos cumplir este sueño que teníamos y después de 10 años creo que se vuelve más emocionante. La gente creería que tal vez ya no, pero sí, al final sí y estamos más felices que nunca. ¿Y cómo nace esta historia de amor? Cuéntame. Bueno, la verdad que nos conocimos en un grupo de jóvenes hace como 11 años. Fuimos amigos como un año y después pues entre salidas y pláticas pues llegó el amor. Jennifer, ¿cómo fue tu proceso para buscar todo lo que llevas puesto este día? Lo hicimos bien rápido. En dos meses fui con mi mamá, elegí mi vestido. Quería traerlo de los estados, pero por el tiempo pues no se pudo y realmente que fue emocionante, la verdad, porque aunque fue rápido, no me quise medir tantas vestidas porque era bien difícil escogerlo. Pero bueno, al final creo que escogí el indicado. ¿Y qué supersticiones o tradiciones cumpliste? Bueno, la verdad que llevo lo prestado, lo azul, no hay más. Perfecto. Ahora, en el caso de Lesbi, decidiste casarte de blanco, ¿por qué? Sí, la verdad que aparte que es uno de mis colores favoritos, pues quise cambiar un poco de lo tradicional, del smoking air y eso, y aparte pues que el blanco me quedaba bien. Me sentía bien, me sentía bien con este color y me gustó mucho. Los dos guapísimos. Ahora, ¿esa dinámica en la cancha, Jennifer va a apoyarte a todos sus partidos? Sí, por supuesto, siempre que tiene la oportunidad, ella está ahí con la camisa número cuatro, apoyándome y pues es una motivación más para seguir. Ahora, vamos a cerrar este bonito momento y yo quiero que se den las primeras palabras como esposo. Vamos a empezar con Lesbi. Bueno, no, yo como esposo, pues, como te lo mencioné en la ceremonia, te prometo cuidarte, respetarte y amarte hasta que la muerte nos separe. ¿Y Jennifer? No, yo igual prometo cuidarte, amarte y respetarte y siempre apoyarte y estar juntitos de la mano hasta viejitos. La decoración fue en tonos blancos y detalles negros, adornada de pelas que alumbraban el salón, desembocando en centros de mesa llenos de rosas blancas y un pastel de dos pisos con sus iniciales. Contaron con un espacio especial dedicado para recordar a todos los miembros de su familia que ya no están con vida, pero que en sus corazones formaron parte de este momento inolvidable. Por supuesto, su hija Renata Medina, el fruto de su amor con tan solo tres añitos, lució un vestido blanco con perlas que le quedó fenomenal. Máfer, buenas noches. ¿No podías faltar a la boda de uno de tus mejores amigos? Claro que sí, mi mejor amigo desde los 12 años. Él tiene una hija y él sigue durmiendo con la cobija que yo le regalé cuando ella nació. ¿Qué consejo le diste antes de dar este paso? Ay, que sea fiel y que sea fiel a una sola mujer. Y así ha sido, ha sido el amor de toda la vida. He hecho caso. ¿Y vos cómo estás en el amor? Pues yo estoy conociendo personas. ¿Con quién andas hoy? Hoy ando con mi mejor amigo. Ustedes interpretarlo como quieran interpretarlo. Dicen que una amistad con los mejores amigos no funciona, pero yo digo que sí. ¿Y cuánto hoy llevas con ese mejor amigo? Eh, unos cuatro años. Bien, ahora contanos acerca del look que has elegido por esta noche. Bueno, miren, yo no quería gastar el día de hoy, así que me fui a la Kennedy. Sí, no parece, pero yo me fui a voltear. O sea, este bulto, el vestido. Literal es de bulto, es de bulto menos los aretes, obviamente, pero me fui a voltear a hacerle así. Pero aquí vamos, o sea, en Honduras hay talento, hay de todo para que ustedes vayan a comprar, pues. ¿Qué te costó el vestido? Mil lempiras. Para finalizar, se lanzó el ramo y Lesbin sacó los pasos prohibidos para quitar la liga, todo frente a 105 invitados. Y así termina una noche llena de música, fiesta y mucha diversión. Hoy Jennifer y Lesbin han unido sus vidas para siempre. Recordá que en El Lindo sabemos todo de todos. Gracias. Gracias. Gracias.